El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante presentó el libro Elementos para un diagnóstico actualizado del fenómeno de la migración del Estado de Oaxaca, México, de Alejandro López Mercado. Rufino Domínguez Santos, director general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, indicó que en este libro se presentan los cambios más significativos de la migración internacional hacia los Estados Unidos que presentan los municipios de muy alta y alta intensidad migratoria del Estado de Oaxaca en el periodo 2000 a 2010, así como la situación de la migración interna, en particular de los jornaleros agrícolas. También se presentan algunos efectos económicos, particularmente el incremento en los porcentajes de hogares que reciben remesas y evidentemente el incremento en el volumen de ingresos que reciben los municipios, así como la contribución en la disminución de la pobreza en los mismos. Sobre el diagnóstico, los elementos de un diagnóstico de la migración en Oaxaca, de cómo andamos en la cuestión migratoria, tanto interno en el Estado, en el país y en el extranjero, y particularmente en los Estados Unidos, para darnos cuenta cómo sigue fluyendo esta migración que tiene que ver con la marginación, con la pobreza, con la falta de oportunidades en su mayoría, aunque hay otras causas, como puede ser la violencia política, entre otras cosas, pero la más principal es eso, el impacto que han tenido las remesas en las comunidades rurales o las zonas donde hay muy alta migración, que no se nota, es de reconocer que no se nota dónde llegan esas remesas y hacia dónde van. Claro que llegan en las manos de las familias, pero el asunto aquí es que no se ve un impacto de cambio en la vida de las familias y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy para hablar de retos que esperamos ante este libro que se está presentando el día de hoy. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.